Música Cuando hablábamos de todos los pecados que hay en Venezuela, hay en todos los estados, hasta en la isla de Margarita, pero hay una gran variedad pegada. Nosotros decimos que los pecados criollos nacen en el sur del lago Nolacaibo y en la cordillera de Berijá, y que de allí fueron por Centroamérica hasta México y a las islas del Caribe. Y por la cordillera indina llegaron hasta Ortega, Bolivia, Ecuador. Esos pecados criollos son de Sevilla Plana. Los otros pecados venían de la cuenca amazónica y son los forasteros de una semilla violenta oscura. Y se fueron por toda la zona, camino de Orinoco hasta el Delta, y allí se encontraron, se casaron, y dieron un tercer cacao que es del Tano para nosotros y el Cimitario para el mundo. Eso está en líneas generales casi, ya no se habla de estos cacaos, van a ser las de 11 tipos. Esto está cambiando mucho, pero sin embargo, cuando los chocolateros hablamos de cacao, hablamos todavía de Trinitario, criollos y forasteros. ¿Por qué Venezuela? En 1607 sale desde el puerto de Alaguay el primer barco cargado con semillas de cacao. Era en ese momento la capitalía general de Venezuela, pues Nueva España, que era México, y Guatemala habían agotado a la producción. Donde llega el cacao a Europa, llega de México, pero fue tanto el impulso del cacao y el gusto por el chocolate, que prácticamente las plantaciones quedan desangradas de la alta producción, y la corona española vuelve su cara hacia Caracas y Guayacara. Estas semillas, que salían desde el puerto de Alaguay y que se acopiaban en Caracas, eran distintas. Tostadas eran de color claro como avellanas, de sabor suave y maravillosos aromas. A diferencia de las otras, no eran amargas, y al prepararlas, otorgaban a la bebida múltiples tonalidades. No necesitaban casi añadir azúcar, por eso eran las favoritas de los misioneros, los sacerdotes y los famos. Venían en sacos con el nombre Caracas, y en Europa las rebautizaron como nobles, dulces, rojizas, pues además venían cubiertas de una silla para protegerla del viaje, de la unidad y del mundo. De Venezuela también venían sacos con otros nombres, y esos nombres eran según el puerto de Salero. Podían llamarse Maracalmo, Puerto Cabello, Barrovento, Calúpanos y Ocaribe. Estos nombres comienzan desde hace 400 años a aparecer en los productos que se hacían en Europa, y después en los repartes. Si ven aquí, las semillas claras son las criollas, las semillas oscuras son las forasteras, y el intermedio son las clinitarias. Y si pusiéramos esta lámina sobre el mapa de Venezuela, es muy simple. Todo lo que está del lado izquierdo es criollas, todo lo que está del lado derecho, forastero, y en el medio, la mezcla. Esto todo genera. Eran todos cacaos con semillas de calidad, y nacían en todas las regiones del territorio. A los cacaos venezolanos los llamaron criollos, y a los nacidos en la cuenta amazónica, extranjeros o forasteros. Desde entonces, los hacendados cuidaron a mezclar los cacaos foráneos en su plantación. Todavía hoy en Venezuela es uno de los únicos lugares en el mundo donde no se han sembrado criollos. La tradición de cacaoteros es tan antigua que los productores de cacaos cuidan los cacaos heredados de sus abuelas. Y por eso hoy encuentran todavía cacaos criollos, además hay muchos lugares inaccesibles, difíciles de llegar. Se llega por barco, se llega en mulas, se llega en caballo, no se llega en carro. Entonces se ha mantenido una cantidad de tipologías de cacaos que son muy antiguas. De estas semillas escribieron todos los cibaritas, los religiosos, cronistas, botánicos, gastrónomos y chocolateros por 300 años. Su reputación convirtió a Venezuela en primer exportador del mundo, y su precio nunca fue superado por semillas de otros países. En el puerto de San Sebastián se fundaron 48 chocolaterías que utilizaban esta semilla. En Italia y Francia las recetas detallaban sus ingredientes por grana, caracas, chuao, sur del lago o porcelana. Por ejemplo, el cacao de Guayaquil era todo de Guayaquil o de Ecuador. El de Colombia era grande el cacao de Colombia. El de México empezaba a ser su cacao o distintas zonas. En Venezuela nunca se llamaba un cacao de Venezuela, se llamaba según la región. Y en estas láminas ven, por ejemplo, el guasare, que es uno de los cacabos más antiguos, al lado del porcelana. España hizo más fortuna con estas semillas y con todas las perlas de Cubagua y la isla de Margarita. Se construyeron puertos, iglesias, 58 buques de carga y una flota militar para defender nuestra costa caribeña de cientos de barcos piratas vendidos de Francia, Holanda, Portugal e Inglaterra, quienes se llevaban el 50% de la producción de forma ilegal. Debe ser por tradición que hoy pasa lo mismo. Nosotros venimos de una familia de negocios gastronómicos, por generaciones. Entonces quisimos montar una bombonería. Debe ser el momento de decir que hubo un paro importante político en Venezuela y nosotros en dos días se quebramos, o no quebraron, o se quebraron nueve restaurantes. Y a mí me invitaron a Barcelona. Y conocí que acá se empaca. Y me pareció revelador entrar a la tienda y ver la iglesia de Chuao, en Venezuela. Dije, ¿cómo es posible que yo esté aquí lamentándome de los restaurantes caídos cuando tenemos un cacao excepcional? Entonces hablamos con la gente de Cacao Zampaca, no les interesaba Venezuela. Nos dijeron, de ustedes nos interesa el cacao, pero no el país. Y esa misma frase fue un estímulo muy grande para montar una chocolatería que tenía rasgos parecidos a Zampaca en nueva utilización del diseño gráfico y que evidentemente nos invitó a hacer bombones, pero con los sabores de patria. Por primera vez se hacían los sabores de la fruta tropical. Quisimos montar esta bombonería porque Caracas, desde 1812, tenía historias de bombonería y de chocolatería. Pero esta era la primera que los hacía con rellenos de sabores a Venezuela. Pachita, merengue, ron, aguardiente y especies regionales. Entonces nos fuimos a estudiar a Europa y a Japón y escuchamos maestros de vanguardia hablar todavía del cacao de Venezuela. De las regiones, de todos los sabores que habían contenidos en el porcelana, en el favo, en el río Caribe. Hablamos con los chocolateros de Torino y las combinaciones que hacían entre los careneros, los yaguarapados. O sea que había mucho más conocimiento de las plantaciones de Venezuela afuera que nosotros como consumidores en Venezuela. En ese momento el país estaba permeando. Pasábamos del sueño socialista del siglo XXI a un estado represor de estilo comunista, burócrata y muy corrupto. Este gobierno establecido por 16 años, controles de cambios monetarios, permisos para la exportación y nacionalización de plantaciones, de empresas privadas y de comercios. Los productores de cacao de calidad empezaron a tener graves problemas. Sus centrales de beneficio comunitario, conocidas en el mundo como la de Bumare, Chama, Carioca, fueron cerradas y los barcos de germoplasma, fundados en el país en los años 50 y 60, hoy están abandonados. Haciendas modelos como la Concepción, San Joaquín, Pedregal, El Tesoro, que dieron nombres a tabletas de Cuset, Chaffenberger, Valrona, El Rey, Bonar, Willy, fueron nacionalizadas. Hoy están abandonadas, otras fueron quemadas y otras cerradas. Venezuela pasó de ser un país moderno y vanguardista, líder de cacao por sus calidades, a un territorio aislado, sin presencia en el mapa del mundo y sin valor por su modelo. Entonces fuimos a dar talleres de bombonía a los productores de cacao que no se tenían que hacer con esa semilla. En esos pueblos se sabe hacer bebidas de chocolate, bolas de cacao, postres artesanales. Y allí encontramos muchos problemas, pero una gran fortaleza por defender esos antiguos pecados, las pequeñas plantaciones y por preservar el legado ofendido de las abuelas y los antepasados. En Venezuela, el mundo del cacao es liderizado por mujeres. Las primeras 30 mujeres que aprendieron a hacer bombones de sus dulces criollos, tomaron 10 alumnas cada una, y estas compartieron el conocimiento con sus familiares y sus comunidades. Hoy hay más de 1.200 emprendedores de cacao que viven y sostienen a sus familias con el oficio de hacer bombones. ¿Qué pasó? Todos estos productores de cacao que antes vendían a exportadores se quedaron con sus semillas. Hace muy pocos meses, más de un año medio, el gobierno de Venezuela puso un precio para todo el cacao, con la idea de favorecer al productor. Lo que pasó fue que se puso el mismo precio si era fermentado o seco al sol, que si era ordinario, común, no fermentado o seco en máquina. Entonces los productores de calidad no tenían a qué venderle su cacao. Con estos productores empezamos a hacer sus talleres para hacer chocolate y hacer bombones. Con estas mujeres fuimos a la Universidad Simón Bolívar para profundizar todos los temas de higiene, permisos, planes de negocios, costos, historias. Y de esa experiencia se fundó el diplomado para la gerencia del cacao y del chocolate. Como le contaba el profesor Ignacio, es increíble cómo del campo se puede modificar lo que está pasando a nivel comunitario, a nivel social y en la universidad. Por primera vez hace solo tres años se encuentran en las mismas aulas del productor, las hacedoras de chocolate, los científicos, los profesores, los investigadores y los comerciantes. Tuvimos otra idea para responder a la realidad de los cacaoqueros. Quiero fundar un espacio donde se discutieran los problemas y compartir los conocimientos entre historiadores, científicos, profesores y productores. Un lugar como una tienda que ofrezca a todos los productos locales... ¿Perdón? Ese es el lugar, se llama Cacao de Origen, está en Caracas, está aliado a la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Semón Bolívar y la Universidad de Los Andes. Y tiene una tienda donde venden los productos que se hacen en el país, de todas las marcas. Y tiene un laboratorio donde se investiga con el productor cada semilla en su plantación y se hacen tabletas de chocolate. Entonces, a este laboratorio se invitan chocolateros extranjeros, productores venezolanos, chocolateros locales y consumidores. Se ven las semillas, se hacen estudios en la universidad, se hacen pruebas de corte, se hacen perfiles sensoriales y se hacen distintos tipos de tabletas. La idea de nosotros es que ese chocolatero extranjero invitado lleve el mensaje al mundo de que Venezuela todavía existe. La idea interna es que ese productor le diga a su comunidad, nosotros tenemos muy buen cacao, estos son los perfiles, esta es la investigación, esta es la tableta, y no cambia sus cultivos de cacao, por cultivos de yuca, de fruta, que son mucho más fáciles de vender y de quizás menos procesos a la hora de tener calidad en la semilla. En esa tienda no hay distinción de marcas, se vende todo y se informa a todo consumidor de qué ofrece cada tipo de producto. Se hacen exámenes, se hace a la vista del público la escogencia de las semillas, allí está Chloe, después la persona que nos asesoró cómo se podía montar ese laboratorio, cómo se podía hacer el chocolate, no todas las tabletas son iguales, y en esto es quizás lo más interesante, no es hacer solamente una tableta que sea rica y comercial, es ver las potencialidades de esa semilla y cómo ese mensaje va a cambiar la plantación. Por ejemplo, este chuao, chuao tiene quizás una tradición del proceso de la semilla, que se repite desde hace 400 o 500 años, y donde todas las cosas que son muy de moda en Europa y en Estados Unidos, bio, libre, orgánico, todas esas palabras que ustedes ponen en el ataque es absolutamente natural para nosotros. Cuando llevamos chocolateros de afuera de Venezuela, nos dicen, pero esto es orgánico, y decimos, no, esto es salvaje. Esto prácticamente no necesita regulaciones, no necesita sellos, porque si hay algo bueno de los malos gobiernos que hemos tenido, hoy no hay ni siquiera insecticidas. Entonces, éramos ya de tradición orgánica, el productor de cacao venezolano, cuando ustedes lo escuchan hablar con un productor de cacao de Colombia, o de Ecuador, es muy distinto. El productor de cacao venezolano habla de su plantación como de su familia. Cuando viene la poda, cortan lo que llamamos chupones, que es lo que le sale al agua, que le quita fuerza o que le quita fruto. Muchos productores no lo cortan, porque ¿quién le va a quitar los hijos a su madre? Entonces, es una sociedad muy distinta, donde ese productor de cacao, a diferencia de los que hay conocido en Colombia, en Perú, en Ecuador, no está centrado en el dinero, está centrado en la fundación de su familia, está centrado en pasarla bien. Evidentemente, nuestro clima ayuda muchísimo. A la hora de comercialización es muy raro, porque un productor de cacao venezolano pareciera no estaría interesado en vender. Si quieres, me lo compras. Y es más seguro que se lo vendrá a alguien que se hace amigo, que a alguien que le pague más. Chuao, por ejemplo, es la única plantación del mundo con denominación de origen, pero también es la única plantación del mundo que pertenece a toda la comunidad. O sea que, si existiera el comunismo, podría parecerse a Chuao. Es la única plantación donde todo el proceso lo hacen mujeres. Y donde además, cuando se vende y se le vende a un solo cliente, toda la producción del año se le vende a un solo cliente, se reparten las ganancias. Y esas mujeres reparten el tiempo, trabajan dos semanas, sí, y dos semanas. Yo creo que Chuao es digno de investigación. Todo lo que se hace es súper orgánico, se recoge con cestas, se utilizan maderas nobles y súper limpios. La fermentación se hace magnífica. El secado al sol es en el patio. Y si ustedes ven bien, ese patio tiene tres texturas en el piso. Al principio se pone más cerca de la iglesia porque el piso es más corrugado. La semilla al principio es más húmeda, tiene más pulpa. Después de la fermentación, entonces se va a dejar más líquido en el piso. Después se pasa al segundo piso, que es medianamente corrugado. Después se pasa a uno liso. Y el último, que es liso, liso, liso. Cada vez que dan vueltas y siempre se ponen redondos, termina una semilla pulida. Me parece que le hubiera agarrado una manita y le hubiera pulido. Entonces, cuando nosotros trabajamos con ellos, la idea es que otros productores aprendan del chuao y el chuao aprenda de otros productores. Es una transmisión de conocimientos ancestrales. Esta es la caja de fermentación. Y esta es la comunidad del chuao donde las mujeres mandan. El precio, por ejemplo, de una semilla del chuao no está signada por ningún mercado nacional ni internacional. Ellos deciden, mi cacao está en la encuesta tanto. Y por ejemplo, el comprador de ese cacao también se le da una lista de las necesidades del pueblo. Queremos botas de goma nueva, queremos útiles escolares para los niños, queremos refrigeradores. Y entonces, es una relación absolutamente ancestral. Con ellos decimos esta barra chuao 75%. Este es otro productor venezolano, en el estado suple, se llama Calisto López. Y es muy interesante porque él no había pasado por la universidad. Pero es un súper curioso. Y había ido como técnico a ayudar en el sur del lago, en el barro vento, en el río Caribe. Y fue tomando semillas de toda Venezuela y las sembró en su plantación, que es de tres hectáreas. Hoy en día, esa plantación es un jardín clonal. Quizás Calisto es uno de los expertos del cacao venezolano. Y lo bonito del diplomado de Nacismo Bolívar es que personas como él son las que van a enseñar a los profesores de la universidad. Con su experiencia y con todo lo que han hecho. En este momento, cuando hicimos su plantación, se llama Agua Fría. Hicimos la tableta junto con Chloe. Y es el momento en que él prueba el chocolate. Y fue muy importante ese episodio. Porque él nos había prometido y nos había vendido el cacao tan caro como la promesa. Que estaba perfectamente seleccionado y fermentado. Cuando se hizo la tableta, Chloe le dijo, este cacao no es todo del mismo tipo. Está, como está fermentado junto, dieron distintos niveles de fermentación. Y en la tableta se puede descubrir que hay semillas bien fermentadas, sobrefermentadas o subfermentadas. Se tenía una tableta, como dicen en Venezuela, multisápida. Que sabía muchas cosas. Que era lo opuesto a un chocolate redondo. Con características siempre iguales. Era básicamente un desorden de sabores. Rico, yo creo que era bien interesante. Pero evidentemente, él se va a la plantación diciendo, bueno, si lo quiero vender, voy a fermentarlo mejor. Y más que una idea de precio, mercado, competencias, una idea de ajustos, lo podemos hacer mejor. ¿Por qué hacemos esto hoy en Venezuela? En Venezuela hace cuatro meses nos sale un grano de cacao. Por las regulaciones, por la normativa, por el cambio de gerencia en los ministerios. Y nosotros pensamos que debemos trabajar más profundamente. Porque si el gobierno de Venezuela mañana se cambia, nosotros no estamos preparados para el mercado internacional. Entonces, estamos súper contentos, trabajando muchísimo, súper bravos con el gobierno algunos. Pero trabajando profundamente en que ese cacao va a ser realmente fue y lo que debe de ser. Con ese isoporía 70%, 75%. Lo que nos queda con estas tabletas cuando las hacemos es esa idea de cacao noble y dulce venezolano. Que necesita muy pocos porcentajes de azúcar para servir. Que necesita muy pocos porcentajes de azúcar para servir. Seleccionados por ellos por tamaño, por calidad, orgánico, corriente, fermentado, no fermentado. Que recibía el dinero del comprador y que repartía a más de 154 productores de cacao. Su trabajo fue tan maravilloso que el gobierno la sacó. Y hoy en día la central de Okumaga produce más o menos 12 kilos de cacao semanal. Se puede decir que estamos reinventando algo ativo. Entonces, sacar a la gente que sabía mucho para poner una gente nueva porque realmente tiene una ideología no ha funcionado. Atención con las elecciones de ustedes, ¿no? Y Figenia es una persona que hoy en día no tiene un puesto de trabajo pero que nos recibe a todos los chocolateros, científicos e invitados internacionales. Y aquí explica las diferencias entre cacao Pumaga, cacao Pumbo, cacao Choroní, cacao de seco. Cacao Macuario, este es un señor, trabajamos con los deberes, los libres y los tercos. Es un señor del gobierno de Venezuela con un precio, va, compra el cacao todo al mismo precio y hay gente que se niega a venderlo. Él es uno, se ha convertido en el líder de su comunidad. En Venezuela, ser líder es muy relativo. En Venezuela puede ser líder comunitario con franela roja y boina roja y eso puede garantizar casas, motores para barco, ayuda estatal. O un líder como él que se ha negado a recibir ayuda porque sabe que tiene en sus manos un cacao fabuloso, ancestral. Vive en una zona de Barlovento donde 30 kilómetros, se necesita 3 horas en carro de doble tracción. Imagínense la carretera. Donde llegó su abuelo hace más de 60 años, que venía de una etnia indígena del Amazonas y sembró cacao. En los últimos 60 años ahí no entró nadie. Entonces hay un cacao muy especial que nadie conoce, que nadie ha catalogado y como el apellido de su abuelo es Macuárez, pues lo que se llama Macuárez. Entonces Venezuela no es solo un patrimonio en tipos de cacao, sino en creatividad. Esta gente se ha hecho nombres, se ha hecho marcas, sacan el cacao en mulas o en burros y lo llevan hasta las distintas comunidades para convertirlo en bolas de cacao. Antes no los vendían nosotros, ahora él aprendió a hacer chocolate y ya no nos vende más. A veces competencia. Nosotros vendemos su chocolate. Es un cacao muy especial. Es un cacao mezclado, pero con mucha presencia de semillas blancas y de gran antibiótico. Y Amanda, que Ignacio la conoce, es una de esas personas que no sabiendo a quién venderle cacao y no haciendo un proceso de cacao genial, empezó a hacer chocolate. Y para hacer chocolate es muy distinto vivir en Latinoamérica y más específicamente en Venezuela que en Europa o en España un joven empresario o una persona que quiera aquí montar una fábrica de chocolate busca un catálogo, pide máquinas, pide el presupuesto, llega y empieza a funcionar. En Venezuela no llegan mucho las máquinas, la aduana no funciona mucho, no hay dólares con qué comprar. Entonces esta es una mujer líder en B2Bar. Cuando fue Chloela nombramos la primera mujer B2Bar de Venezuela porque ella ha hecho junto a su familia y asociaron todas las máquinas necesarias para hacer chocolate. Entonces es muy distinto cuando nombramos chocolate de Amanda si lo va a comparar con un fechero. Y esto es todo lo que es. En Venezuela la cultura que acaba de tener es una cultura de vida. No es solamente sembrar el que acaba de hacer el proceso. Es familia, es comunidad, es religión, es fiesta, es el patrón. Mañana es San José, hay las cosechas de San José. Entonces para nosotros probar chocolate es probar toda la cultura y probar todo lo que está alrededor. Nos hemos quitado hasta los venezolanos y dicen así, ah, pero no es aterciopelado, ah, pero no se parece al suizo. Ah, pero son chocolates que revelan no solo las semillas sino la personalidad del chocolatero. Estas son las máquinas diseñadas por ellos. Esta es la familia Franceschi. Creo que hoy en día son, ¿quién sabe si los que han preservado los pecados más antiguos del planeta? Tienen una de las plantaciones que quedan en Venezuela grandes y desde hace 25 años los mayores de estas fotos, que eran ya exportadores de cacabas por seis generaciones, decidieron apuntar a la calidad. Habían sido inspirados por Gianluca Franzoni de la marca Dumori y empezaron a buscar cacabas excepcionales en el país y a sembrarlos en su hacienda. Evidentemente, esos cacabas no están en su terroir. Ellos tendrán el compromiso de devolverlos después a sus lugares de origen, pero sí han conservado genética, han conservado métodos de transformación de la semilla y hoy en día yo creo que es una de las plantaciones más interesantes para visitar en el mundo. Estas son las tabletas que habíamos hecho hasta ese momento. Y en el futuro, pues como están los niños, hay una gran tradición de chocolate oscuro en Venezuela. Somos comedores de chocolate negro desde la India, que era una marca muy antigua, después El Rey, que tienen en sus manos. Y allí tendrán para el momento de probar Chocolate es el Rey, que fue el primero que abrió en Venezuela y en muchas de las partes del mundo de tipos de cacabos, de regiones, de porcentajes. Y tienen dos cacabos que vivieron en la hacienda San José. Tienen un trinitario en Prioli, dos tabletas, una 60% y otra 70%, de ese trabajo que están haciendo los muchachos. Entonces, le voy a dar el micrófono a un placer. Van a cambiar la computadora. Y se haré una pregunta en este momento. Espero que no sea política, porque no vayan a entrar al país. Buenas tardes. Soy Victoria, tiene mucho chocolate. Claro, bienvenido. Tenemos, creo que mucho chocolate de Venezuela. Entonces, mi duda a veces es, ¿todo el chocolate que tenemos ropa nos venden de Venezuela? ¿Todo el chuao que nos venden de Venezuela? ¿Todo el, o sea, o hay ahí? La primera vez que he conocido a Chloe me dijo que el chuao era el pan de Jesús. Que se multiplicaba solo. Pero no, no todo el chuao es de Venezuela, ni todo el porcelano es de Venezuela, ni siquiera todo el río Caribe. Yo creo que son nombres que han calado muy bien el gusto del público por años. Son una denominación de origen natural. No hay ningún ente, ni en Venezuela, ni fuera de Venezuela, que regule, ni controles lo que cada chocolatero, maestro chocolatero, comerciante, pone en las etiquetas. Entonces, parte del trabajo de Chloe que no siempre es amoroso, sino es duro. Es decir, al consumidor que tiene que estar atento, que tiene que investigar mucho, porque las etiquetas dicen artiquián. Chuao específicamente produce más o menos 15 toneladas al año. Y si sumamos todos los chocolates que dicen chuao, sería muchísimo más. Entonces, no, no todo es verdad. Creo que nos toca a cada país defender esos nombres, como ustedes lo han hecho con la pina, con la cava, en Francia con la champaña. Lo bonito de Venezuela es que hay mucho trabajo por hacer. ¿Otra pregunta? Yo quería preguntar sobre el cacao que vive en Venezuela. Claro, el cacao se cree que finalmente en la cultura de la zona, y en Venezuela, en todo el Amazonas y Ecuador, en Perú, en Estados nacionales, en la selva. Mucho antes de que nadie lo cultivara, pero los purosqueros, yo creo, que se encontraron cultivados, específicamente en el Centroamérica. ¿El cacao que se cultiva ahora en Venezuela es reintroducido desde el Centroamérica? ¿O viene realmente de esos primeros criollos que había en la selva? Y qué sé. Bueno, criollos anotados que había sobre el sur de la selva. ¿Cuál es el origen del cacao? En el programa. Sí, desde esta, hay muchas teorías sobre eso. Quizás, ¿quién más se ha acercado últimamente es Montamayor, Juan Carlos Montamayor? Es estudioso venezolano, vive en Estados Unidos. Él es uno de los que, como otra cantidad de científicos, no habla de tres tipos de cacao, sino once, doce tipos de cacao. Y para mí que lo hechaban hace tiempo y que cuando empecé decía, el cacao criollo es en Venezuela, lo veo así, como imaginarse Suramérica. Sí, científicamente parece comprobado que es Suramericano. Imaginarse un territorio sin límites, sin fronteras, hace 7.000 años, donde crecían simultáneamente distintos tipos de cacao. Simultáneamente puede tener 500 años de diferencia en ese momento, pero donde hay cacao, en lo que hoy es Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, en Venezuela. Según esta nueva clasificación que hace Montamayor con un grupo de científicos, él dice que los cacabos criollos de semilla blanca son alrededor de la cuenca del lago de Maracán. Y que de ahí partieron hacia abajo por la cordillera andina y hacia arriba por Centroamérica. Pero esto es de semillas blancas. Eso no quiere decir que no había otros tipos de cacao. Entonces, lo más interesante en la historia del cacao es que hoy en día, antes se seleccionaba y se hacían estudios de la semilla, se hacían estudios genéticos de la planta, de la hoja, de la cascarilla de cacao. Y creo que en muy pocos años vienen muchísimas nuevas teorías que se convertirán en una ley. Pero yo me imagino como simultáneamente muchos tipos de cacao. Lo que tengo que decir, el cacao criollo se llama criollo porque era el que nacía allí. Y porque los españoles criollos le pusieron ese nombre. Semillas blancas. Eso no quiere decir que no haya excelentes cacabos en Perú, en Ecuador, excelentes. ¿Cuál es la diferencia que yo puedo defender, porque además soy venezolana, que esta manera de ser venezolana y esos pésimos gobiernos que hemos tenido hicieron que se preservaran muchos tipos de cacao que en otros países de Latinoamérica no se preservaban. Por ejemplo, en los años 50, como en todo el boom tecnológico de la comercialización, donde se prefería una papa grande que las papas autóctomas, en Venezuela nadie quitó sus cacabos. En Colombia se cortaron y se pusieron cromos. En Perú también, en Ecuador también, para que fuera más productivo. Salían cacurí, pague, calébos, el chocolate era mucho más masivo. Se necesitaba mucha producción. Cuando tú hablabas de un productor de Cacabos en Venezuela, se dio un producto de 350 a 1000 kilos por hectárea. Un productor de Ecuador o de Colombia produce 2500, porque necesita cantidad. Nosotros, por esa manera de ser, porque el dinero de los estados nunca llegó a la plantación, no se cortaron esas plantas. ¿Qué hizo la familia Francesca? Que ha comprobado que con un buen procedimiento en los cultivos de los priollos se puede tener mucha producción. Pero en Venezuela es una historia de sabor. O sea, se busca el sabor de los misioneros. En Colombia se busca la productividad. Todavía hoy, cuando tú hablas de producciones, ellos hablan de kilos y nosotros hablamos de sabor. Entonces, ahí hay una diferencia que creo que es importante y que concientizándolas hoy en día podemos preservar. ¿Otra pregunta? Mejor que cerrar un poquito, ¿no? Te agradezco la gente que no es verdad que actual yo estoy por aquí y el paseo. Yo había hablado con él y me dijo que quería hablar de algún de cacao en el cual tengo muy poco tiempo trabajando en esto. Más que trabajando, averiguando, investigando, es un placer de estar con un placer de mujeres del cacao, el chocolate. Necesitamos mucho más de personas como para que este movimiento se desarrolle y avance. Continuo a empezar a hacer esta presentación de que habla y escoge un tema desde mi punto de vista de bromo, de definición científica. y hiciste una pregunta que creo que voy a adentrar en ese tema. Bueno, mucho es que el cacao insular no tiene mucha fama y es una fama muy bien ganada aunque posiblemente en los últimos años haya perdido por muchos problemas. Es multifactorial la situación. No obstante yo le hice esa pregunta porque el cacao insular no es tan importante o sea tiene ese pano mundial y empecé a leer a buscar que me conseguí que está muy vinculado a lo que es la parte de la genética ese origen genético ¿verdad? No sé sabemos todo de que el cacao originario de ver son años de una discusión este ¿pasó? ¿cómo pasó? el cacao originario era América antes de Colón no se conocía no obstante ya tenía una larga historia en América era manejado por las civilizaciones mayas aztecas incluso la semilla de cacao era usada como una moneda de cambio dicen que 10 granos podían ser el costo de un de un esclavo en Venezuela la tribu de los muiscas que estaba en la zona suroeste de donde era originario el porcelano este ya preparaba un producto que se llamaba choroto una bebida una infusión entonces ya tenía su historia algunos doctores citan que el cacao era conocido por las civilizaciones americanas del bolso de México por lo menos mil años antes de este entonces la pregunta no es de donde es originario sino de que parte de América es originaria ¿verdad? o como lo dirían los fiscos mejoradores y genetistas de que centro de diversidad genética o a que centro de diversidad genética pertenece el que acaba Nicolai Iván Iván Babilo genetista y botánico ruso determinó los centros de diversidad genética y decía que aquellas áreas donde existiera más riqueza la riqueza fuera mayor y la diversidad equivalía al centro al centro de origen del cultivo de una planta y en su trabajo desarrolló hasta 8 o 9 centros del cultivo de América terminó la zona del corso de México la zona del cultivo de América y la zona del salvo incluso Babilo llegó a decir o a proponer que el centro de origen de este carro era el centro de México del centro de América el cultivo de México del centro de América hay que no dar en cuenta las administraciones que tenía Babilo para ese momento ok a lo mismo la capacidad de trasladarse a lo mejor tenía toda la información y la capacidad de los análisis que hoy en día se pueden hacer a nivel de genética y de genología molecular y las restricciones para ese momento Babilo fue una persona comprita por estar y verdad ese carro luego pasado mucho tiempo logró el nuevo de tomar posición como científico hay otras teorías de la origen mesoamericana del cacao sobre todo el cacao que hoy basado en la presencia aparente en estados salvajes o silvestres en la selva de la candona de árboles de cacao incluso Cuatracasa propone que el grupo de cacao de la selva de la selva de la selva de la selva es una especie separada que evolucionó independiente a los grupos de cacao de la selva de la selva esto se mantuvo por mucho tiempo esa teoría hasta que recientemente empezaron a la teoría de la origen de la amazon de la selva de la selva que fueron las inspecciones del ingeniero Romulo Pau que se encargó en el alto amazonas buscando variedades de forasteros resistentes a la enfermedad de la escoba que estaba afectando cultivos en Trinidad y registró y observó una gran variedad y una gran diversidad de árboles despegadas del estado silvestre estos registros de la selva los analizó Chetman hizo y propuso en base a la teoría de la vida de los centros de diversidad genética que el origen del cacao era la zona esto se mantuvo por mucho tiempo hasta que más recientemente en el año ahora a pesar de este siglo el investigador de la nota mayor que ya fue nombrado con esos tantos talentos en el solano se encuentra afuera esperamos que la pobreza de la patria se construya no queda otra porque la vamos a construir propuso bueno Chetman había dicho que en un radio de 200 kilómetros alrededor del río Nato Coutumayo y Caquetá se encontraba en el centro del cacao en base a todos los datos que aportó o que subo de la especie de otros motos un grupo de investigadoras a través de ya usando técnicas genéticas de estudios genéticos avanzados de RFP de microsatérico obtuvo unos resultados bastante equivocados en donde primero confirmó la teoría de Chetman en base a la alta diversidad y a la riqueza necesaria de todos los materiales evaluados por ellos, tanto de la zona, de alto la zona, como de materiales conectados en el sur de Marcaigo, en la zona noreste de Colombia, e incluso los materiales conectados en la zona de la zona y el centro de México, propone una nueva clasificación de pecado, o sea una nueva clasificación, más que una nueva clasificación enriquece lo que hasta hoy tenemos, es una forma o es una herramienta que van a servir a los mejoradores a saber qué tiene y a trabajar en distinción de eso para mejorar la producción, incluso para hacer lo que se ha hecho Venezuela, mantener lo que tenemos, que si bien Venezuela no se caracteriza por ser un país de alta producción, debemos enfilarlo a mantener esa calidad de cacao firma. Valida la insula americana del grupo de los cacaos criólogos en contraposición a la teoría de cuatricasa de los miembros americanos del cacao criólogos. Él plantea que si la teoría de cuatricasa fuera realidad, los materiales conectados en la selva de Cangona, Chiapas, el estado de Chiapas, deberían tener una alta riqueza y diversidad genética, y no es así. Estos materiales afectaron a estos niveles de homofibó, ¿verdad? Además, otro punto importante son las evidencias planetológicas. En los depósitos terciarios de esa zona no se encontró jamás polen de Teogroma, el género Teogroma ni el género Rayner, que son géneros cercanos, antes de presencia de civilización humana. Entonces, que esto demostraba, de esta forma el tratado busca demostrar el origen sudamericano, y más que sudamericano, el origen de esa zona, del sur del lago, del suroeste de Venezuela, que es el sur del lago, y de la zona noreste de Colombia, el tratamiento original. De esta manera, Guadalajara lo confirma, lo va a tener un concepto en base a su análisis genético. Y hace esta propuesta, que es interesante, que primero, el 70% de los grupos genéticos de Guadalajara se encuentran en el centro de la origen, que chequen a nuestros puestos. Y el 80% pertenece, o está en el grupo, está en la zona de diversidad de usantes que hoy lo he visto. Esto es un trabajo, podemos ubicarlo en el planeta, en el planeta mayor, creo que en el 2008, es un trabajo ya publicado por eso. ¿Por qué hablo de esto? O sea, se demuestra la presencia, y no solo la presencia, sino lo origen del cacao venezolano, del criollo en nuestra tierra. Y esa genética, esa riqueza genética, se ha mantenido por diversos factores, pero está aquí. Por eso es que el cacao, es una de las razones para mí que el cacao venezolano tiene esa fama de un excelente cacao, y muy educado, y que tiene una alta reputación. El cacao venezolano, la profesora escribió un libro muy interesante, que lo recomiendo que lo pueda leer, donde habla bastante de toda la historia. Y bueno, en verdad, tuvimos un auge entre los siglos XVI y XVIII, en 1775, de enero de allí, llegamos a producir más de 3.5 millones de kilogramos registrados, del cacao, porque atrás de acá había una historia de contrabando muy fuerte. Gran parte del que acababa en ese tiempo, era, salía en contrabando. Entonces siempre decían que era, más o menos, lo mismo que se registraba, pero lo mismo que salía. A mediados del siglo XVIII, llegamos a ser un productor en el mundo. Y luego viene el estancamiento y el inicio de la industria petrolera, que el estancamiento vino vinculado al agua de descafé, que son por un sistema de café en el suelo. Y otra de las situaciones es que el agua de la industria petrolera hizo esa migración del campo hacia las ciudades, hacia el centro petrolera, y en general el abandono de la industria fue bastante marcado. Actualmente, ¿cuál es la producción anual estimada para 2015? Se hablaba de aproximadamente 18.000 toneladas metas este año. Hay un incremento de la producción, que se han ido recuperando algunas haciendas debido a que ha existido un aumento de precios a nivel nacional. Y esto motivaba y se ha activado a ciertos productores a recuperar sus fincas que tenían en abandono. Para el año pasado, la distribución de la producción nacional fue de 10.000 toneladas métricas fueron consumidas por las grandes industrias, por las industrias, y 7.000 toneladas fueron exportadas. Situación que ahorita es muy grave, porque desde diciembre, más o menos, enero, están detenidos todos los permisos de exportación. Y bueno, el mercado es un producto que necesita condiciones muy especiales de almacenamiento para mantenerlo. Si no, se empieza a deteriorar. Que cada vez es 50% de una grasa. Y en el contacto con el oxígeno empieza a generar el proceso de oxidación muy fuerte. Si esto no está en buenas condiciones, va donde el banco va a dar saliendo calidad. El área de ciengla, 46.000 hectáreas ahora, pero son datos, aunque hay 6 pavos, pero son datos que la pavos toma del Estado y podrían conocer totalmente lo que se hace. Rendimiento, también ha aportado por la FAO, 390 kilogramos por hectárea, pero personas con muy buenas prácticas culturales han logrado tener hasta 1.000 kilos por hectárea. Vamos a 1.000 kilos de semilla, semilla, semilla. ¿Ok? Área de producción. Puede ser que Venezuela se consiga que acaba en toda la parte. Constante la tormenta más concentrada en la región oriental, que es el Estado Azulia. Y en la película Patria. Ese estado es una zona de verdad maravillosa. Por lo que digo es que era... Cuando pasó por allí y vio las hablas de los rinocos salir, decía que estaba frente al paraíso terminal. En la región central, en el estado de Carabobo, Aragua, Miranda, en la región occidental, en el estado Azulia. Media, Rojillo, sur del lago. Esa zona es donde se produce el famoso y muy nombrado cacao postrano. Y, algo muy importante, que nuestro cacao se ha dividido y se ha comercializado y se conoce fuera con nombres. Tiene denominación mucha que... No creo que los países no tienen esa fuerza, esa fortaleza. Pero podemos ir de Guasá, de Porcelana, de Rio Caribe. Muchos de estos cacao están vinculados por donde salían los objetos. Calenero, que es el que pertenece al estado de Urlanda. Antes los sacaban por el puerto de Calenero. Entonces era el nombre del puerto en esa día. Se llevó a conocer cacao calúpano, que salió por el puerto de Calúpano. Entonces tenemos una gran cantidad. Si bien no tienen una denominación de origen determinada, podemos hablar de que tenemos cacao desde el municipio de origen. Aquí quería mostrarles la área, pero vamos a hacer un breve. El cacao en Venezuela. ¿Cómo no vemos en el mundo? ¿En qué relación tiene la producción del cacao en el mundial? No aportamos más del 0,4% de la producción mundial, al cual es cercana a los 4 millones de toneladas médicos, estimadas para este año. Aportamos el 8,5% de la producción mundial y el cacao firmador. Los cacao finos de aroma representan entre el 5 y el 7% de la producción mundial. ¿Ok? El 95% de la producción total de Venezuela puede ser definida como cacao fino de aroma. Esto va a ser un panel, para la precesión de un panel de cacao fino de aroma de la ICO del 2010. Esto es importante porque había leído anteriormente que en 1993 se nos había colocado en la posición de que éramos productores del 50% de cacao fino de aroma. Y esa es nuestra fortaleza, nuestra fortaleza no es producción, tener más cacao, producir más kilogramos por hectáreas, sino producir cacao de alta calidad, fino de aroma, que puede representar, que se puede hacer un cacao como sus solicitados. La recesión, el que acaba de instaurar en el internacional, tiene excelente, una buena reputación, usado por las grandes empresas que manufacturan chocolate, como el turmén, chocolate fino. Tiene un precio previo a nivel mundial, porque eso ahorita es una fantasía, porque no puede salir atrapado. Tenemos prácticamente a los exportadores que hicieron un corralito, literalmente. El potencial para los que acabo fino de aroma se ha definido como un médico. Esto es un estudio que solicitó al Instituto Real Trópico, o al Instituto Real Trópico. Ha sido definido como un médico debido a los factores de violencia en Venezuela. Y esto colocándolo en distintos escenarios, yo sería un poco más realista. Y el potencial es barro, porque a pesar de que hay grandes esfuerzos de personas, hay excepciones, como nombraban de la familia Mashefi, y de otras personas, amigos míos encarnados, trabajando muy fuertemente en mantener el cacao. Hay un movimiento, hay mucha gente que está en el campo, buscando la ciudad, los hijos, las personas que ya conocen esa parte artesanal, cómo cultivarlo, cómo fermentarlo, no tienen que transmitirle esa herencia. Entonces yo diría que eso es lo que más nos puede estar atentando contra el desarrollo futuro del que acaba. Y eso es algo que las personas que nos interesa, que nos hemos enamorado de esto, de alguna manera tratamos de aportar algo, de entrar a una zona y poder tratar de registrar toda esa herencia que está allí. Y poder ver cómo afectamos, cómo hacemos que esos productores se queden y puedan de alguna manera seguir trabajando. Y no perdamos eso, porque las situaciones actuales van a pasar, esto va a pasar. Yo sí creo que yo soy un sobreviviente y he visto condiciones teóricas a las que tenemos en Venezuela. Y sé que esto va a pasar y cuando pase tenemos que estar allí para recatar lo que hay. Lo que decía el profesor realmente, podemos ver que acabas de este tipo, que cuando abrimos unas semillas son morados, fuertes, asociados a lo que llamábamos, o llamamos, porque yo creo que no podemos perder eso, o hablar de los forasteros, pero podemos encontrar entonces semillas un poco más claras. O podemos llegar aquello donde empezamos a encontrarse en las planas, ¿verdad? Todo esto se puede conseguir en un plan, en un solar en Venezuela, o podemos hallar. Y esa es la gran riqueza, y esa es la riqueza que nosotros, los interesados, los interesados en este movimiento que se está dando, que es bien importante que podamos seguir manteniendo, nos interesa que se entreguen y buscar que sigan adelante. Le vuelvo a dar las gracias a él por invitarme y por esta imagen de un agricultor buscando y viendo su plantación. Me quiero despedir porque ellos son los protagonistas de este movimiento. El cacao, los agricultores son los grandes protagonistas. Sin ellos no va a haber problemas y por ello debemos estar allí, trabajar y esposarlos cada día. Muchas gracias. Aplausos. 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 inicialmente entonces vamos a ver si queréis alguna pregunta y ya después pasamos a una puntita para ustedes como técnicos ahora estas cosas que leemos del futuro del cacao en función de cómo está cambiando un poquito el clima del planeta las temperaturas que suban esto afecta a las producciones de cacao o no se ha notado yo no he leído poder un registro con un trabajo científico pero evidentemente evidentemente mi profesión como adulto cielo pero a la vez esto moro y una de las de los factores de producción que puede subir más en la parte de la polinización los polinizadores del cacao son muy específicos y tienen un comportamiento muy específico posiblemente los cambios climatológicos podrían afectar su dinámica poblacional y esto podría influenciar en la primera parte de la producción seguramente sí pero habría que ver que no se están haciendo y no tengo alguna evidencia de esto pero hay algo que dice como otro cultivo donde sí se está viendo el efecto aquí lo que se pregunta bien por todo lo que han escrito a los periodistas en los últimos meses sobre la fin tráfica del cacao en el mundo bueno, es una explicación como saben, muchas de las materias climas son intercambiadas por la gente que suele que ganan dinero que crea hambre en el mundo, bueno, toda una serie de desastres en tráfico simplemente ganando dinero y ese es un ejemplo, cuando uno mira paralelamente, bueno, primero viene el efecto de la prensa los media, les encanta hablar de algo dramático, un poco chismoso, no van a copiar, se copia entre ellos y luego no se copia al mismo tiempo, entonces se vuelve como un drama internacional entonces esto es lo que ocurrió, esta estupidez de los países después viene el otro fenómeno que es muy interesante, que poca gente lo vio no diga que está directamente relacionado, pero es una coincidencia sobre el medio es que una compañía llamada United Cacao, que fue creada más o menos hace 2% bueno, un poco antes de que nace ese movimiento, que decidió comprar tierras en el norte de Perú empezaron desprestando, para plantar un día cacao, vendieron las acciones de su compañía más o menos al mismo momento que se creó esta euforia dramática situación entonces era sobre todo, y que las market trends, los top options, bueno, el precio de las acciones de esa compañía subieron de 40% de una semana a la otra, simplemente porque al mismo tiempo había toda esta media que hablaba de la situación dramática del cacao, del problema del cacao así que es muy importante ver la realidad, que es una realidad a nivel agronómico, también con el clima, etc. que es real, que hay que tomar en cuenta, pero nunca olvidar que la gente que hace la ley en el mundo es antes de toda la gente que busca el dinero, y por eso Venezuela también está en una situación difícil con el petróleo que tomó, que reemplazó las culturas que acaba de estar nunca, sobre todo a ver si tiene ese grano, nunca olvidar la economía ¿Alguien una pregunta más? Sí, bueno, le voy a preguntar, igual es un poco largo, sobre la situación en Europa del intubar pero más en particular, ¿de dónde consigue el grano, un buen grano de cacao, alguien que se quiera meter al intubar por lo tanto en cacao? Bueno, dije que los Estados Unidos se ayudan entre ellos, pero también hay una nueva proyección que están haciendo no es alguien entre los Estados Unidos, pero en él, por ahora sobre los Estados Unidos de gente que va a buscar cacao especiales y que los va a vender con un servicio de limpieza, de trazabilidad, de control de calidad, etc. a un precio bastante alto que es un trabajo diferente de la gente que comercializa el cacao de manera tradicional que tiene sus orígenes en catálogo y que va a vender por toneladas que siempre tiene un origen así, como Dalhouser en Amsterdam En Europa todavía tenemos ese sistema un poco antiguo de grandes compañías que son cacao cheiras que compran cacao de todo tipo de calidad para tener un gran catálogo pero hay nuevas profesiones y otra nueva profesión es por ejemplo gente, inversionistas que se instalan en países productores como Ingemann en Nicaragua que van a instalar un centro de fermentación y de secado controlado 100% van a distribuir plantitas a los productores, venden plantitas a los productores en cambio de conectar la cosecha 100% y van a fermentar y secar mucha fermentación inoculada hoy en día no sé si ellos lo hacen pero parece que sí y van a vender, van a tener un catálogo de cacao que van a proponer a gente como ustedes si quieren hacer chocolate a partir de nada entonces pueden llamar a los centros de distribución los grandes traders de cacao tradicionales o pueden llamar a estas compañías nuevas especializadas y si quieren nombre tengan su email y les puedo mandar y después la selección la hacen con su propio criterio ¿Qué hace falta el micrófono? Bueno, pues me iba a agradeceros a los organizadores que nos han formado a vuestras charlas agradeceros a los tres ponentes el siguiente es altísimo sobre todo en España, por menos en esta escuela sabemos muy poco de cultivo, muy poco de producto y bueno, una pregunta ya más técnica porque responde a Venezuela las plantaciones, eso es un jardín de variedades en el que está solicitado ¿hay alguna característica externa que vosotros apreciéis en el fruto? que os indique, que está en su estado de madurez y que nos acorda de ese fruto va a ser de más calidad que otros o sea, ¿cómo adelantarse a elegir los lugares que vayan a dar una determinada calidad y un humor visual se ha beneficiado? ¿Se ha beneficiado? ¿Aquí se ha beneficiado? Bueno, todo lo que estás preguntando es solo lo que responde alguien de mucho oficio nosotros que llegamos a las plantaciones desde el chocolate nos ha costado años diferenciar por colores una maraca de cacao o un fruto de cacao cuando está rojo no es que está maduro puede ser rojo desde pequeño y hay, por ejemplo, los cacaos criollos son verdes desde pequeños y llegan a luchos verdes y apenas una tonalidad un poquito más amarilla cuando está maduro entonces, todos esos conocimientos son importantísimos toda la parte ancestral y tradicional una productora de cacao como Isigenia Alaya lo toca y por la temperatura del fruto sabes que es el momento exacto de la recolección un productor de cacao de palio por el sonido se acerca al fruto y según el sonido si es más hueco, si es menos hueco es el momento de la recolección una de las características de la recolección en Venezuela es que se hace por muchos días y todos los árboles por ejemplo, yo aquí he ido a Perú el día de la recolección es ese día y se recoge todo se recoge por islebras en Guayaquil también en Venezuela si estás hablando de 100 matas pasa 30 días por las 100 matas escoge una sí y 30 no entonces, un tema de oficio y quizás nuestro interés en la unión con las universidades es que eso quede registrado porque hay mucho conocimiento oral y mucho conocimiento del oficio pero se puede estandarizar se puede escribir y se puede lograr cosas que, por ejemplo, uno a primera vista sabe cuando cortas una semilla y es absolutamente astringente absolutamente amarga es muy difícil que sea un cacao rico para el chocolate cuando pruebas una semilla que es menos amarga que tiene unos algo más rico la pata para el chocolate y después, yo creo que lo más importante es la relación con el productor tú puedes tener una plantación buena con genética muy buena pero si el proceso post cosecha no es bueno perdiste todo puedes tener una genética buena un proceso de post cosecha muy bueno y el chocolate lo quemó entonces, es cuestión de una relación muy directa de muchísima sensibilidad como la uva, como la oliva cambia si en el chocolate cambia si mueres a piedra o a metana cambia los sabores los chocolateros puristas le gusta piedra sobre piedra igual que en el aceite de oliva si es centrífuga o si es con hojillas entonces, una cantidad de conocimientos que implica un oficio, una profesión y dedicarse si es solamente hacer dinero mucho más difícil si voy a comentar todo lo que dijo es totalmente verdad y claro la segunda parte de la pregunta es si puede ver si una más oca es buena si la de algo de cacao pero una cosa es la genética en la genética dijimos que ya no hay tres o cuatro variedades criollo y florestero genitario una criollo y florestero genitario nacional pero que hay muchas más como la publicación de Montamayor en 2008 pero digamos que a nivel genético hay una venta enorme y Chuao que tiene uno de los mejores cerca del mundo es una pequeña o pequeña comunidad tiene por lo menos 50 árboles diferentes genéticamente así que lo que hace la calidad del Chuao es no solo el blete genético pero también el microclima el Tejoá y el tratamiento post cosecha que es tradicional y excelente para la calidad aromática del cacao entonces todo eso es necesario pero en general cuando uno se va a hacer una plantación desconocida no es el color y la forma de masojas que va a decir que es su genética debe ser cuando tienen diferentes masojas en el mismo ámbito en general se analiza la hoja del árbol para tener su perfil genético pero aunque tengas el perfil genético tienes un código no tiene su sabor, su aroma que después viene la intervención del Tehuama de la fermentación secada y el trabajo del chocolatero que es como un mago que va a revelar con la fotografía los aromas potenciales del cacao entonces hay muchas maneras muchos criterios que entran para hacer un chocolate pero reconocer un tipo de cacao simplemente mirando la mazona que se ha maturado es casi imposible porque hay de todo tengo una pregunta en tu libro hablas de que el grano no se como llamas a la parte de otra hora esa parte que uniría el grano tú dices que da mal sabor mal sabor mal sabor yo personalmente no he hecho un chocolate solamente por el grano no se como llamas porque el grano pasó encima y le tiras una mera pero de esa parte la recuerdo y es que en una ceña de cacao lo que se usa para hacer el chocolate se lo tuve se lo descascarrilla y después si es posible se saca un pequeño pedacito que se como un palito duro no solo es malo para las mangas pero también da un mal sabor yo personalmente no he hecho un chocolate solamente por eso pero es algo que me han dicho estos perfeccionistas del movimiento vintua principal al principio que han hecho muchos experimentos y tratan tanto como posible de sacarlo a la máquina porque las máquinas no lo saben es simplemente lo que yo le hago confianza a mi gente que pasó cuatro años haciendo experimentos hasta la influencia de tal tipo de refinados sobre el favor del chocolate etc no lo he hecho yo personalmente pero se dice en el mundo de la gente que hace este chocolate con mucha atención que esto significa que eso es malo para el sabor pero es casi imposible saber claro es como solo la gran industria con una tal podría ser capaz de usar si lo que la vamos a menos y claro es muy difícil las dos últimas preguntas ¿hay alguien más? yo creo que uno de los secretos del cacao es la forma de recolección y del proceso de no seré mucho cuando vi la iglesia patria de cacao y ver a aquellas mujeres negras espectaculares como se dice cacao sujetando así su ciencia hasta acá y a la mano derecha al machete espantando la puerta por los posibilidades que te van a ver que iban con sus cantos iban en un en un paso con una energía una cosa que la primera vez que yo vi eso yo tenía 14 años y eso fue hace mucho sonido y yo me quedé así y no hace mucho estuve también en San Juan de Caldona y el Chuao Abrey y toda esa zona de Choroní y dije es que es impresionante la forma de recolección de transportar la energía que le dan al proceso con un respeto a la naturaleza de recolección de llevarlo con un ritual y luego entregarlo es una belleza yo creo que este es uno de los secretos de Choroní cuando cuando nosotros damos charlas en distintos países preguntamos que es para usted cacao venezolano o si conoce cacao venezolano y muchos hablan de Chuao pero Steve Debris uno primero de esta tendencia virtual nos dijo que había ido a Chuao dos veces y que lo había impresionado mucho eso esa bueno para nosotros es divertido porque todo lo que para ustedes es slow natural orgánico para nosotros es cotidiano entonces esa manera cotidiana de recoger el cacao de cantar muy femenina en casi todas las traducciones de Cacao en Venezuela no tiene que ver con la industria no tiene que ver con igual que yo comparo el ritual con la industria yo compararía la producción de cantidad o la producción de calidad porque hay es un fruto que se recoge en familia hemos llevado expertos que dicen hay esclavitud en Venezuela porque los niños trabajan en la plantación no, no, no las mamás van con sus niños a la plantación cantan recogen eso es una cosa tradicional pero evidentemente una de las cosas que decía Steve Debris en nuestro video que lo pueden ver Cacao Dirigente B está en internet él dice Chuao 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 porque recogían el cacao si hacía demasiado sol si cae una pequeña lluvia si está húmer entonces son cacaos que se ponen en la plaza de la iglesia pero que no se dejan en todo el día que se está pendiente exactamente con los cambios de temperatura de humedad y de sol para recogerlo cuantas veces sea necesario y protegerlo entonces es un tema de familia un productor de cacao en Venezuela trata a la plantación como la familia y el cacao alegrado como sus hijos por eso es tan poco comercial a veces si queréis se podría contar muchas cosas y cuando se ha dicho a Chuao pues no me recuerdan incluso maquinaria hace 400 años que sigue funcionando casi cada hora o sea que hay cosas y todo se podría contar muchas cosas pero todo tiene que tener un límite en las horas para que acabamos tú pensabas la bueno los chocolatitos que repartimos los pueden llevar a la casa o si ustedes abren los dos Franceschi traemos chocolate del rey chocolate del rey para nosotros cambió la historia en dos fue la primera vez que la industria hizo chocolate por riñón para mí es excelente cobertura para hacer postres para hacer bombones y tiene chocolate de Franceschi que no es habitual es trituar es desde el árbol hasta la tableta pero si les provoca abrirlo abre los dos Franceschi y van a ver dos características a principio interesantes primero dos colores totalmente distintos uno más puro que es el primitivo y uno más claro que parece chocolate de leche y es simplemente por la semilla si comparan el porcentaje que tiene el cacao uno es 60 y otro es 70 insólitamente el 70 que tiene más semilla y menos azúcar es el más claro entonces a simple vista te dice que estamos utilizando un cacao criollo de semilla clara y los sabores me gustaría que ustedes los digan pero a nosotros no sabe a miel no sabe a papelón o panela no sabe a nueces no sabe a avellanas y es un sabor que no es el típico sabor de chocolate industrial que sabe a chocolate a tostado a vainilla a manteca de cacao entonces si prueban cinco distintos pancheques que van a tener cinco distintas experiencias y creo que eso es lo bonito del pintu bar eso es el reto tener para nosotros cuando hacemos chocolate semillas que pensábamos que iban a ser maravillosas dieron un chocolate que no era tan rico aparecen los efectos la semilla del pescado es como un disco duro va recogiendo todo entonces una tableta de chocolate sabe al terroir al clima a la mano que lo recogió al proceso con cosecha y evidentemente si lo secan en carretera sabe a carretera a gasolina a caucha si lo ponen en saco viejo sabe a saco viejo es fantástico y aprender a reconocer tanto el chocolate es fantástico pero es un reto conmigo ¿Alguna otra situación? Yo simplemente la idea un poco que está de la texto es que aprendamos a saber lo que comemos en este caso el chocolate que conozcamos más el chocolate y que podamos ver que ese es el público con el mundo que había había visto y además pues muchas gracias a todos y siempre es buena cosa Muchas gracias aplausos 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 aplausos